La que sí que dio el do de pecho, pero por otra molla, fue Shakira en uno de sus últimos conciertos. Oye, ella no, más bien, soy el... ¿Te pone nerviosa? ¡Habla de Shakira! ¿Te pone nerviosa? Pues está de tranquilo. ¿Sabes a quién vi el otro día corriendo por Neptuno? No, pero Gerard Piqué me sigue en Twitter. ¿En serio? ¿Te sigue? A mí esto me china, es un tema... No, ten cuidado porque si te sigue en Twitter te va a seguir por la calle dentro de la... No, no, hombre. Y de repente, dicen, bueno, pues serás fan del programa, ni te sigue a ti, ni a mí, ni a Pedroche, ni a Balin, solo sigue a Ana Simón, Gerard Piqué te hemos pillado. Pero yo no le sigo, me estoy haciendo la dura. No, no, ni le sigo. Shakira, en uno de sus últimos conciertos, dio el do de pecho, estaba diciendo...